Bueno y aquí por fin me encuentro con la gajadora del álbum que estuvieron viendo el día de ayer ¿Y cómo te sientes al recibir tu álbum aquí? Emocionada Por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a un millón de suscriptores Estaré regalando un viaje a Corea del Sur También recuerda que estoy regalando otro álbum de BTS V Si quieres participar ve a mi Facebook y comenta la publicación donde estoy regalando el álbum Simplemente tienes que comentar con una captura de que me sigues en mis redes Y el que consiga más likes ganará el álbum de BTS V Y Blackpink se convierte en el primer canal de YouTube coreano en recibir el botón de rubí de YouTube Blackpink se ha convertido en el primer propietario de un canal de YouTube en Corea en recibir el botón de rubí Como saben muchos suscriptores de YouTube los canales que alcanzan 100 mil suscriptores reciben un botón de reproducción plateado Los canales que alcanzan un millón reciben el botón de oro Los canales que alcanzan 10 millones reciben el botón de diamante Pero los canales de YouTube más exitosos que alcanzan La friolara cantidad de 50 millones de suscriptores reciben el botón de rubí Que es diferente de todos los demás La forma del botón de rubí es diferente para cada ganador del premio Watch Entertainment acaba de compartir un video de YouTube titulado Blackpink de Innovation Que muchos fanáticos sospechan que es un indicio de que revelarán el botón de rubí Pues alcanzaron la cifra el 5 de octubre Se ha revelado que la fecha de entrega es el 3 de diciembre a las 11 am hora coreana Lo que aumenta la expectativa de cómo se verá el botón de rubí Siento que se va a ver como una lightstick de Blackpink O tal vez algo rosa No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo piensas que va a ser? ¿Un diamante rosa y negro? ¿O un corazón rosa? Y Lisa de Blackpink dice que el mejor regalo que recibió fue ropa interior de Rosé Lisa y Rosé tienen una buena amistad Que ha perdurado desde que eran aprendices en Waiji Solían pasar juntas sus días libres comprando y viendo películas en Myeongdong En una entrevista de Pinshop TV Lisa reveló que el mejor regalo que le dieron Fue en realidad ropa interior de su amiga Un regalo de Rosé Fueron muchos días de aprendiz Y ella me consiguió ropa interior Lisa estaba 100% sorprendida Confirmando que se compró ropa interior de verdad Sí, entonces yo estaba como Bro, ¿qué es esto? El valor del impacto lo hizo memorable en los últimos años La vocalista principal aparentemente se lo compró como regalo de Navidad Por este motivo Ella dijo, pensé que sería divertido Así que lo compré En defensa de Rosé Lisa estuvo de acuerdo con que era lindo Y definitivamente el mejor regalo que ha recibido Y ella estaba como Oh, ya sabes Se veía tan lindo y sexy Es divertido de regalar Así que creo que fue el mejor regalo Ya que pensé Esto es lindo Pero algo extraño que me regalaras eso Dijo Lisa Esta es la verdadera amistad ahí mismo Así que ya sabes Si quieres a una amiga o amigo Regálale ropa interior A ver su expresión La grabas y me mandas el video Y Curia del Sur aprueba una ley Que permite a los artistas que reciban reconocimiento del gobierno Para posponer el servicio militar La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una ley Que brinda a los artistas consumados La oportunidad de aplazar su enlistamiento militar El 1 de diciembre La Asamblea Nacional votó a favor De un proyecto de ley Que permite a los artistas Que reciban el reconocimiento Del ministro de Cultura, Deportes y Turismo Por haber logrado importantes logros En la mejoría de la imagen de la nación Posponer su servicio militar obligatorio Hasta los 30 años Según los cálculos internacionales De los 268 miembros de la Asamblea Nacional 253 votaron a favor del proyecto de ley Dos votaron en contra Y 13 se abstuvieron El proyecto de ley fue aprobado Enmienda del servicio militar de BTS A la luz de sus implicaciones para BTS Cuyo miembro mayor G normalmente Le habría exigido enlistarse En un futuro próximo Ya que tiene 28 años Y normalmente es la edad máxima Hasta la cual se puede retrasar El servicio militar Sin embargo en octubre La Military Mapower Administration Declaró que si bien no eximirían A los artistas como BTS En su servicio militar Están abiertos a la posibilidad Del aplazamiento Teniendo en cuenta de que BTS Se convirtió en el primer grupo idol En recibir una orden del mérito cultural Del ministro de Cultura, Deportes y Turismo En 2018 Parece probable que los miembros Puedan solicitar con éxito Un aplazamiento de su servicio obligatorio Y los disfraces que usaron Los integrantes de BTS Para Dynamite serán subastados Los integrantes de Bangtan Lucieron una serie de geniales looks En su clip Dynamite Con tintes retros Y ahora están compartiendo S-Fong y Soul Con sus fanáticos Al subastar los trajes Para una buena causa Las superestrellas de K-pop Han ofrecido Un grupo de conjuntos De colores pastel Usados en su video musical Para la subasta Con fin caritativo Para Music Cars De Julian Actions La subasta se llevará a cabo El 29 de enero del 2021 En Beverly Hills Y en línea en JulianInsections.com Se espera que los trajes De color rosa Azul, amarillo Y lavanda Que usaron los integrantes De BTS Alcancen un estimado conservador De 20 mil a 40 mil dólares El evento será transmitido Por televisión En la entrega anual De los premios Grammy Y las ganancias Se destinarán a Music Car Que ayuda a aquellos De la industria De la música Devastada por el corona Al proporcionar Un sistema de apoyo De salud Y servicios humanos Julian Actions Se orgullece De asociarse Con Music Car En esta subasta anual De caridad en línea Que ahora Más que nunca Es necesario para ayudar A la devastada Comunidad musical Dijo Darren Julian Presidente y director Ejecutivo De Julian Actions En un comunicado De prensa No podemos pensar En mejor manera De resaltar el trabajo De Music Cares Que con estas contribuciones De BTS Cuya música innovadora Y mensajes edificantes De esperanza Y optimismo Son lo que el mundo Necesita ahora Agradecemos a BTS Por su generosa donación De sus artículos únicos Y especialmente Cuyas ganancias Beneficiarán Esta iniciativa Urgente Añadieron BTS también está listo Para su primer premio Grammy En la ceremonia del 2021 Con Dynamite Nombrado por la actuación Duo Group Pop Y BTS gana el quinto álbum Número 1 En la lista Billboard 200 Con V BTS aterriza su quinto álbum Número 1 En la lista de Billboard 200 Ya que V Encabeza la lista El conjunto Que fue alcanzado A través de Beat Hit Entertainment El 20 de noviembre Llega Con 242 mil unidades De álbumes equivalentes Obtenidas de Estados Unidos En la semana Que termina El 26 de noviembre Según Nielsen Music MRC Data V es el segundo líder En la lista de álbumes Del 2020 Para grupos pop Después de Mapo de Soul 7 Que debutó En el número 1 De la lista Con la fecha Del 7 de marzo La lista de Billboard 200 Clasifica los álbumes Más populares De las semanas En Estados Unidos Según el consumo Multimétrico Medido en unidades De álbumes equivalentes Las unidades Comprenden Vendas de álbumes Álbumes equivalentes A pistas TEA Y álbumes equivalentes A streaming Sea Cada unidad Equivale a la venta De un álbum O 10 pistas Individuales Vendidas De un álbum O 3.750 Con publicidad O 1.250 Transmisiones En audio Y video oficiales De pago Suscripciones De pedidos Generados por Canciones de un álbum La nueva lista Con fecha Del 5 de diciembre Donde V debuta En el número 1 Se publicará En su totalidad En el sitio web De Billboard El 1 de diciembre El álbum V Es un lanzamiento Principalmente en coreano Pero incluye La primera canción Del grupo en inglés Dynamite La canción Marcó el primer lugar En el número 1 De un acto De Billboard Hot 100 Con la fecha Del 5 de septiembre También recientemente Le valió al grupo Su primer nominación Al premio Grammy Por mejor interpretación De dúo grupo pop V es el undécimo álbum En su mayoría Que no está en inglés Que alcanza el número 1 De los 11 líderes Que fueron grabados Principalmente en un idioma Que no sea el inglés 5 han sido por BTS La primera semana Del álbum Es la más grande Para un álbum De un grupo Tanto en términos De unidades de álbumes Equivalentes Como de ventas De álbumes Ya que el último álbum Número 1 De BTS Mapo de Soul 7 Consiguió 422 mil unidades En su primera semana De los Chars 347 mil Fueron en ventas De álbumes Con la tabla fechada El 7 de marzo Sin embargo A diferencia De muchos otros álbumes De gran venta Que se benefician De una variedad De formatos disponibles Y ediciones exclusivas O limitadas V solo está disponible En dos formatos Se publicó Como un álbum Digital estándar Que costó aproximadamente 9 dólares Y una costosa edición De CD Que se vendió Por aproximadamente 50 dólares Beat Heet ha calificado La edición del CD De un paquete de lujo Aunque no hay un CD Estándar tradicional Disponible Incluso el número 1 De BTS Mapo de Soul 7 Se publicó en 5 ediciones Un álbum digital estándar Y 4 paquetes de CD Coleccionables Cada uno se vende Por aproximadamente 25 dólares El lanzamiento de Beat Recuerda la llegada De Toolfare Incolume Que debutó en el número 1 En Billboard 200 Con fecha del 14 de septiembre Del 2019 Con 270 mil unidades De álbumes equivalentes De las cuales 240 mil Fueron ventas de álbumes Inicialmente el álbum Solo se vendió En dos formatos Una descarga digital Y un CD De edición limitada Que costó aproximadamente 45 a 50 dólares Y venía una pantalla HD De 4 pulgadas Secuencias de video Y un altavoz Y un folleto De 36 páginas Si bien el CD De BTS Deluxe De 50 dólares No tiene ninguna tecnología En su paquete Si contiene artículos De papel como Fotolibro Tarjetas fotográficas Postales Y un póster BTS es el primer grupo En conseguir dos álbumes Número 1 En 2020 Y el segundo acto En general Después del rapero Youngboy Never broke again ¡Gracias!